Y por supuesto estamos presentes porque lógicamente todos los estamentos de la universidad tienen que hacer el reclamo respecto de este proceso que estamos atravesando, este contexto tan duro que viene siendo mejorado a partir de algunas partidas presupuestarias pero que no termina de mejorarse porque está la cuestión salarial muy fuerte, el tema de las paritarias y por supuesto en el caso de la universidad nuestra, la obra pública también que resolverse todavía. La verdad que el tema de las movilizaciones, los paros y demás por supuesto que tienen un impacto en el aula pero también los estudiantes entienden, comprenden y acompañan porque si no hay presupuesto no hay educación pública y en ese sentido estamos todos de acuerdo, así que son cuestiones quizás momentáneas de determinadas fechas o no, que el cuatrimestre que cierra, que no cierra, pero en definitiva el reclamo de fondo, los estudiantes están también muy concientizados respecto de esto porque la universidad pública, insisto, tiene que defenderse y tiene que seguir en pie con presupuesto.